¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta analogía, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que encierta la cosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes, no sabes que la gente, que camino como al. ¿Sabes una cosa? La vida está odiosa, el agua está odiosa y ahora puedo perder mi hogar. La vida está odiosa, el agua está odiosa y ahora puedo perder mi hogar. La vida está odiosa, el agua está odiosa y ahora puedo perder mi hogar. La vida está odiosa, el agua está odiosa y ahora puedo perder mi hogar. Este es el que se asomó. A ver, vamos a ver. ¿Por qué hayas? Oráculo. Bueno, vamos a empezar con el oráculo, el conocido juego con el diccionario. Conocido juego con el diccionario en donde nosotros preguntamos por naciones, situaciones y el diccionario, bueno, Ramses le da vueltas al diccionario con los ojos cerrados. Y con los ojos cerrados igualmente va a seleccionar una palabra al azar totalmente que va a ser la respuesta de nuestra pregunta. Muy bien. Vamos a empezar como ya es costumbre. Por? Preguntar. ¿Quién es México? Empezamos con quién. ¿Quién es México? Nos interesa saber quién. Cuando preguntamos por quién, preguntamos por los pueblos. Y cuando preguntamos por qué, preguntamos por los gobiernos. Ahorita vamos a preguntar por quién es México el día de hoy. ¿Quién? México. Ajá, ¿quién? Ok. Bolear, bolearse. Abalanzar, abalanzarse. Bolear. Bolear. Ya. Abalanzar, abalanzarse. Arrojar, arrojarse. Aturdir, aturdirse. Avergonzar, avergonzarse. De poner, embetunar. A ver, de poner suena interesante, ¿no? Intimidar. De poner es pues entregar las armas, ¿no? Intimidar. Intimidar, intimidarse. Suspender. Echantarse. Achantarse. Atontarse, limpiar, rechazar. Arrojar las boleadoras. Enredar a uno, envolver a uno. Bien, como expresión, ¿no? Pero... Bueno, pero entonces... Bolear, bolear, bolearse. Bolear, bolearse. También nos dice de poner, ¿no? Como sinónimo. De poner, amedrentarse. Arrojar, aturdir, avergonzar. Intimidar. Intimidarse. Pues, vaya, es que no es para menos lo que ocurrió en Michoacán con el ejército disparando en Antunes hacia la población, muertos y heridos. Pues, pues, natural que la gente se espante y piensen de poner, ¿no? Las imágenes son terribles, pero bueno, vamos a seguir ahora con... ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué es México hoy? ¿Qué es México hoy? A ver, ¿qué nos va a decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos espasa? De nuestro... Surrealista gobierno. De nuestro desgobierno. O el gobierno federal, bueno, el gobierno de México. Alienar, alienarse. Alienar, alienarse. Aburguesar. Acomodar, acomodarse. Atontar, atontarse. Donar, enajenar, enajenarse. Transferir, enloquecer, vender. Y, sus antónimos, concienciar y comprar. No, pues, está entregando todo, ¿no? Está alienado. No, pero, por ejemplo, también sale atontar, atontarse, ¿no? Igual que... Bueno, algo nos tiene aturdidos a... A nivel global. A nivel global, ¿no? Sí. Sí. Pero vamos a en México. Bueno, pues, eso es... ¿Qué es México el día de hoy, no? Del pueblo nos dice que está, pues, sí, amedrentado. Del gobierno nos dice que está por alienar, ¿no? O el gobierno está por, o el gobierno está por, está... Podría ser que va a ser alienado el gobierno hacia alguien más. Pero es que eso suena todavía más terrible, ¿no? Que el gobierno de México sea alienado a otro lugar. No, pero bueno. Pero ojalá solo fueran a las personas y que las alienaran en una isla. Pero así muy en medio de nada. A punto de ser detonada. Como el hoyo de la dona, ¿no? Ajá, sí. Bueno, vamos a pasar a preguntar por... Por nuestro vecino del norte. Estados Unidos. ¿Quién es? Pero vamos a preguntar, ¿qué o quién? Ya desde la siguiente. ¿Qué? El lectivo. ¿Quién? ¿Qué es México? ¿Qué es... Estados Unidos. Estados Unidos. Coca-Cola, al tongo, el alto. Bautizado así por Jesús A. Rodríguez, ¿no? ¿Qué es Coca-Cola, al tongo, el alto, áreas Estados Unidos? Perdón, es que enajenar, como sinónimo de la otra palabra, era pasar a otro la propiedad u otro derecho sobre algo. Bueno, pues... El gobierno está pasando a otro la propiedad u derecho sobre algo, sobre el petróleo, sobre las tierras, sobre las playas, sobre todo. El campo. Todo. Sobre todo. ¿Y qué es Estados Unidos? Crisis. Crisis. Bueno. Mira, mutación, riesgo, riesgo, salto, vicisitud, aprieto, brete, cambio, dificultad, peligro, trance. ¿El primero cuál fue? Crisis es la palabra. No, bueno. ¿De qué es Estados Unidos? Sass. No, no. Crisis. Peligro, ¿no? Trance. Bueno, a lo mejor le canta a la Ale Guzmán, ¿no? Vienen y van. Crisis. Bueno, pero... Gubernamental. Crisis gubernamental. Pero, bueno, sobre Estados Unidos y el gobierno en crisis, recientemente aquí en diciembre pasado tuvimos visitas de ese país vecino del norte. Nos hablaban precisamente de eso. O sea, nos decían así textualmente. Ese país está acabado. Sí. No. O sea, no hay... Ya no tienen nada Estados Unidos. Era lo que nos decían personas que se habían ido migrando de aquí hacia allá. En busca del American Dream y ahora ya dicen que es Bad Dream. Que era un nightmare, ¿no? Nightmare. Sí, más bien es una pesadilla. O sea, que el sueño se tornó, no sé. O lo tornaron porque, como dices tú, la gente de ahí, aunque no es tan, pues, vamos, no lee tanto como el promedio acá o nosotros, se da cuenta de... Y lo enuncian, ¿no? Así es... Ya es una pesadilla, ¿no? Ya es insostenible esto. En crisis, pues. En crisis totalmente. Bueno, entonces vamos a preguntar ahora por la capital de Estados Unidos. Por... Es Tel Aviv. Por Tel Aviv. Vamos a preguntar... ¿Qué es Tel Aviv? ¿Qué es Israel también? Bien, vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Qué es ese gobierno? ¿Qué es el gobierno paria de Israel? Paria, según Zipi Lipsni, exministra... Que bueno, de Bibi. De Bibi Netanyahu, ¿no? Exministra de Relaciones Exteriores. Que luego por ahí se le anda viendo este... En las mediaciones, ¿no? De paz entre Palestina y Israel. Nylon. Y es que de verdad que otro poquito y sale como seguido le ocurre a ese parís, ¿eh? Vacío. Sí. Aquí es nylon. Pues nylon. Es el hilo. Un tipo de hilo. Nylon. Un hilo sintético. ¿Quién sabe? Bueno, de que es sintético, es sintético. Digo, pues sí, lo implantaron ahí en medio, ¿no? Entonces... Sí, literal. Es un implante. Es un implante. Ahí en medio de todo, del Medio Oriente. Bueno, vamos a preguntar por... Por la reina de las naciones langostas. La reina de las naciones langostas. ¿Qué es Gran Bretaña? ¿O quién es Gran Bretaña? ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, vamos por los gobiernos. Cosifiquemos al inicio. Sí, vamos a ver. ¿Qué es Gran Bretaña? Ojalá y no diga cartón. Unicel. Como su... Artificial. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tipo de llamo? Tastasearse. ¿Tastasearse? Tastasearse. O sea... Y su único sinónimo es chocar. ¿No? Entonces... ¿Tastasearse? Tastasearse es la palabra. Chocar. Chocar. Es su único... El único sinónimo. Sinónimo que nos viene... Bueno, pues vaya que si... Tienen también ellos un choque grave económico que no logró saldar. Vaya que si se están tastaseando. Tastaseando, sí, económicamente porque... No, ya se tastasearon. No lograron las olimpiadas salvarlos de su crisis económica. Pero bueno, a ver... Igual que su... Su excresencia que crearon llamada Coca-Cola al Tongo. Coca-Cola al Tongo. Que ahora... Pues quién sabe qué carajos es eso. Pero bueno. Ok. Vamos a preguntar por... Yo quiero... Ya se nos está terminando el tiempo y antes de preguntar por el mundo, yo quiero preguntar... ¿Qué fue este primer año peñista? ¿Qué fue este primer año peñista? La ruina para los primeros. ¿Qué nos va a decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos espasa? Dominado. Dominado. Controlado, esclavizado, extraviado, humillado, licencioso, oprimido, perdido, seducido, sometido, sumiso, vicioso. Y sus antónimos inmune, libre, virtuoso, recto y alzado. Bueno, que conste que todo fue al azar otra vez. Dominado es la palabra, ¿no? ¿Qué fue este primer año peñista? Controlado, esclavizado, extraviado, humillado, licencioso, oprimido, perdido, seducido, sometido, sumiso, vicioso. Y sus antónimos inmune, libre, virtuoso, recto y alzado. Vicioso. Un primer año vicioso. Oye, que su primer año fue viciesto, no. Viciesto, no, vicioso. Bueno, pues eso lo sabíamos bastante bien nosotros, ¿no? Sí. Lo vivimos a diario, este vicio priista en la sociedad mexicana de regreso. Pero bueno, vamos a preguntar. Finalizamos con, ¿qué es el mundo o quién es el mundo? Ok. Primero, ¿qué? Primero, ¿qué es el mundo? Primero, por los cerdos del mundo. Los cerdos del mundo, los gobiernos del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué nos va a decir? A ver, ya nos dijo que fue el primer año peñista, se fue duro. Y a la yugula, todo menos virtuoso. Pero, vamos a ver, ¿qué es el mundo? Hombretón. Alto, altos, hombracho, musculado, fuerte. Pues es que el gobierno mundial, los gobiernos del mundo se ven fuertes. Entonces, nosotros ya lo habíamos también comentado, ¿no? Que esto, Tim, bueno, pinta hacia una dictadura global, hacia un estado dictatorial universal, al estilo de 1984, ¿no? Es que ya por eso uno no se inspira en escribir, porque les da uno ideas. Sí, la verdad. Y ellos nada más las impulsan. Tan bonita que es la ciencia ficción. Exactamente, o sea, es que parece que son manuales del mal. Y los toman como manuales. Manuales del mal. Pero, pues, aquí nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es el mundo? Un hombretón, algo que está muy fortalecido, ¿no? Hombracho, musculado, fuerte. Fuerte. Está bastante fuerte. Porque vemos como leyes dictatoriales, opresoras, que eliminan las libertades de la protesta, avanzan en todo el mundo. No solo en México, no solo en la ciudad, sino en España, en toda Europa. En Estados Unidos no se diga, pero vamos a preguntar por... ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? Vamos a ver quiénes son estos pueblos que están gobernados por este hombracho de gobierno. ¿Quién es el mundo el día de hoy? Mogo. ¿Mogo? Cretino, imbécil, sandio, bobo, necio, tonto. Mogo. M-O-G-O. M-O-G-O. Mogo. No hay pelo. Dice... Cretino, imbécil, sandio, bobo, necio, sandio. Sí. Bueno, pues... Tonto. No nos va nada bien a los pueblos de... Del mundo. Del mundo, ¿no? Sandio... Y por qué lo sabemos, señores, pero nadie quiere decirlo. A ver, alguien diga algo. Alguien quejese de que el oráculo nos diga sandios. Necio, ignorante, simple. Pues... Es que quisiera quejarme, no me parece, pero... A ver, por allá tenemos un globo. De estrella. Pero, bueno, no está bien. A ver, ¿tú qué te quejas? A ver, a ver, échalo, échalo. No, con el oráculo me iba a quejar, pero digo, bueno, el oráculo qué culpa tiene, ¿no? No, pues nada más dice las cosas. De ser solo el vehículo. De la verdad. De la verdad. Bueno. De las palabras. Porque nos dijo el día de hoy que somos... Eh... Con los sandios. Con los sandios otra vez todo. Cretino, imbécil, sandio, bobo, necio, tonto. Todo eso es el mundo el día de hoy. Así es que mejor vamos a pasar. Con los sandios. Ahora sí vas tú. A ver, tú sacamos. Aunque tú los hayas escrito. Yo al último. Lectura. Juan Gelman. Bueno, vamos a leer un poco sobre Juan Gelman. Es un poeta argentino que murió a los 83 años de edad, me parece. Y pues él vino aquí a México huyendo de la dictadura argentina. El juez Garzón dijo que él había hecho mucho más por la justicia que cualquier juez en Argentina. Y pues vamos a leer en su memoria. Sí. La carta de Juan Gelman a la nieta o nieto que tardó 23 años en conocer que la publica aquí. La revista Proceso, ¿no? Bueno, es Proceso. El 8 de mayo de 1995, en su edición 966, Proceso publicó una entrevista con el poeta Juan Gelman. En la misma se intercaló una carta que escribió a su nieta o nieto, cuyo destino en ese entonces desconocía. Su muera Claudia, con 7 meses de embarazo, fue secuestrada junto con su hijo Marcelo. En los años de la guerra sucia en Argentina. Gelman encontró a su nieta cuando tenía 23 años de edad en Montevideo, Uruguay. A continuación, reproduciremos el desgarrador texto del escritor reconocido en 2007 con el premio Cervantes y que hoy a los 83 años de edad falleció. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración del ejército, el pozo de Quilmes casi seguramente. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar. Tal vez el mismo que secuestró a tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración Automotores Orleti, que funcionaba en plena floresta y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron ya vos en ella. Al pozo, cuando estuvo a punto de parir allí, debe haber dado a luz solita bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar. Así era casi siempre a manos de una pareja estéril de marido militar o policía o juez o periodista, amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. No, es que, o sea... Por eso dicen, es el desgarrador relato, ¿no? Sí, pues sí es bastante desgarrador. O sea, pensar en... fue secuestrada la madre, embarazada. Y ya es lista de espera para esos niños que en el momento en el que nacen entregarlos a policías militares que no pueden tener hijos, ¿no? Alguien que los había comprado, que industrializó la vida y la muerte. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y, con alguna excepción, eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 13 años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares llenaron con cemento y arena, arrojaron al río San Fernando, y arrojaron al río San Fernando, se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Pues, está enterrado en la tabla. Al menos hay con él esa certeza, ¿sí? Está enterrado con la tablada, perdón, con la tablada. Al menos hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablar... O sea, de menos, perdón, es saber en dónde fue a parar los restos de tu ser querido, ¿no? Pero de ella sí... No saben. No saben. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si vos, varón o mujer, sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría de Estado del Vaticano en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál ha sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugno a la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de voz. O a un amigo... Sí, no, es que... O a un amigo... Ahora, la persona que te plagió, que fue cómplice de la muerte de tus padres y todo eso, que a él tú le llamas padre, ¿no? Y no a tus padres verdaderos, qué horror, qué... Sí, a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Qué contradicción tan grande, ¿no? Sí, sí, hombre, muy... Sin embargo, nunca de qué de pensar que, aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran. No tanto porque tus padres de hoy no son biológicos, como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos en tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. También pensé todos esos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez, y fueron varias, que asomaban la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de manera diferente según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras demasiado chico o chica, por no ser suficientemente chico o chica, para entender lo que había pasado, lo que habías pasado. Para entender por qué no eran tus padres los que te creían tus padres, los que creías tus padres y a lo mejor querías como a padres. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación. Pero ahora sos grande. Podés enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneo que te permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos. Tu origen, ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, para no apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos, que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde-grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo muy especial, tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro. El del encuentro con un abuelo que te espera. Y ahí termina. Pues sí está... Es muy desgarrado. Efectivamente le pusieron... Es muy fuerte. ¿No? Deja un nudo en la garganta bastante fuerte esta carta. Pensar en lo que es una dictadura. Nos confronta con lo que estamos también viviendo aquí en México. De la cantidad de desaparecidos que no se sabe por qué razón fueron sustraídos muchos por la policía. Recientemente, ayer, perdón, el lunes por la mañana, despertamos con que un tuitero, pues sí, medio reconocido en Acapulco, un tuitero famoso en Acapulco, fue sacado de su domicilio por policía y no se sabe, pues, hacia dónde fue a parar, ¿no? ¿No? O entonces es duro pensar en las historias como estas terribles que suceden, ¿no? En una dictadura. Sí, no, la verdad es que el solo, como tú dices, ¿no? Hacernos reflexionar en lo que nosotros estamos metidos en este momento, en este país. Leer estas cuestiones y también enterarte, ¿no? De las historias que le ocurren a los desaparecidos aquí en este país. En verdad, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿por qué seguimos, o sea, permitiendo que avance, no? O sea, toda esa, como indumentaria del sistema para... O la panoplia. Toda la panoplia para instaurar... Esto que acabamos de leer. Luis. No, pues, la verdad, no hay una diferencia, bueno, la única diferencia tal vez es el tiempo y el espacio. O sea, esto se gesta al sur del continente americano, nosotros lo encontramos en el centro, norte, norte más a fuerzas, y, pues, es desalentador, como no se ha podido por el miedo, porque es la parte de, pues, que yo pienso que a la gente no le deja ir más allá. O sea, tanto se ha deformado la idea de ser humano a la pertenencia de la vida y el ser egoísta, que ya tienes una sociedad que tiene miedo. Tiene miedo del presente y del futuro y de lo que no, o sea, a una dilución semejante, ¿no? Tiene miedo más perfeccionada en cuanto al sistema, o sea, está... Y un avance, ¿no? Empezó... Pienso que el origen, sin duda, pues, es el modelo que impone Coca-Cola al Tongo, el Alto, y empezó del sur y avanzó. Ahora ya a México le está tocando, curiosamente, lo que hace 30 años, 20, 40, veíamos en el sur, pero sí se nota un avance del sur al norte por necesidad de este paraíso de sueños, de pesadillas actualmente, que es Estados Unidos. No, y es que Sudamérica, pues, está echando a Estados Unidos de ese tipo de influencia, ¿no? Sí, o sea, tienen negocios que no, pero... Pero ya se ha adoptado como aquí, ¿no? Exactamente, y aquí, ¿no? Un estado de guerra. Pero ahora es de que, no sé, van a desquitarlo todo aquí, porque... Con, no sé, con los canadienses no creo que se porten tan... ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En South Park no les va muy bien a los canadienses, ¿eh? Que digamos... Con esa gente lo único es... No, bueno, es que era... No, no... Sí... No, o sea, con los... A los gabachos nadie les... Sí, 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 sí. Con los gabachos nadie les va a ir, sí. O sea, y no es que uno lo diga por el cliché o el estereotipo del gabacho, pero sus directrices como culturas están cimentadas en Hollywood, por ejemplo. O sea, la manera hollywoodense, hablan de Canadá, o sea, que cómo le va a ir... O sea, pues de una forma hollywoodense, o sea, tiene que ser una cosa... Entonces estaba pensando, al rato van a querer hacer una franja de Alaska hacia el este... Ajá, y todo el norte que va al cielo... Y ya nada más se va a desfilar... Porque si vas pues ya, como sándwich, se lo... Se lo van a comer... Pero bueno, vamos a mandar... No, pero imagínate México y Centroamérica. Pero bueno, entonces... Eso ya es Norteamérica. Muy desgarrado la carta de Juan Gelman a su... Mieta, nieto, que no conocí en ese momento. Enviamos un saludo a Mariguela, que nos está viendo. Envía saludos. Saludos. Entonces, saludamos. Y... ¿Qué onda, Marín? Les pedimos que nos esperen unos minutitos, porque vamos a hacer una pausa. Corta pausa para regresar con el programa, la sección de México, que ya no está al azar. Y hablar de todo lo que tenemos que hablar de México, que es muy grave, ¿no? Bueno, les adelantamos una frase que se acuñó aquí, salió de este tema, que dice Centroamérica ya es Norteamérica. Apúntale. Apúntale, Betty, por favor. Vale, vamos, una pausa. Apúntale. Apúntale. ¡Gracias! ¡Gracias!